Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y hoy os traigo un nuevo truco en Call of the Dead y The Rise, ¿vale? He puesto dos en uno y bueno, consistirán lo mismo, ¿vale? El blanco se pone en la esquina, los otros dos delante y los zombies se quedarán delante todos locos, ¿vale? Que no os pegarán ni nada, os pueden pegar algún golpe pero no os matan, ¿vale? Y con titán aún menos, ¿vale? Si tenéis titán aún mejor Y en The Rise lo mismo, ¿vale? En The Rise y todo eso mejor cuatro personas Porque en cualquier esquina lo podréis hacer, ¿vale? En todos los mapas, pero de cuatro es mejor siempre, ¿vale? Dos delante y uno al lado Y el otro en la esquina, el blanco siempre en la esquina, ¿vale? Espero que os guste el truco Like, comentar, suscribirse Y hasta la próxima I just wanna blow up in the limelight Thinkin' bout what my life within be like Go to L.A., I'm back all in one night Tryna catch a flight, I'm just workin' for that jet life I just wanna blow up in the limelight Thinkin' bout what my life within be like Go to L.A., I'm back all in one night Tryna catch a flight, I'm just workin' for that jet life If you could have the money and the fame Have a couple planes in your name Or pop in the champagne Would you buy a big house and a couple of whips And cash a couple of your chips for a closet of kicks I'd have every Jordan ever made So every day I could have a different pair I wanted to be displayed I would have my bed ten times bigger than me And a Hawaiian punch fountain that's bigger than these I would buy a golf course and a court for all sports Host a final four while I'm eating four course Rompin' outdoors, playin' polo in a Porsche And of course it ain't a race when you own every horse I'd have a guest house for the guys with me Up inside city where we sit in sky pretty I'm just trying to catch the flight and make it in time You could say I got a fly state of mind I just wanna blow up in the limelight Think about what my life within be like Go to LA, I'm back on the one night Tryna catch the flight